Yo creo que hay una gran coincidencia de que estamos aquí animados, que estamos con ganas de participar en un cambio en esta ciudad y nos preocupan todas estas cosas. Nos preocupa el funcionamiento de esta plataforma, de esta asamblea, para que sea, como dice el compañero, algo más que una agrupación de partidos. Nos preocupa el código ético, para evitar en este proyecto futuro, si cuaja, pues que surjan problemas como todos los que están saliendo a todas las horas en materia de comunicación. Nos preocupa el programa, a mí mucho también, me preocupa, y también la candidatura. La forma en la que nos presentemos, si todo eso cuadra, pues igual me preocupa, aunque también. Porque eso de la agrupación ya lo intentamos a más de una vez en algunos grupos, y vimos, como bien han comentado los compañeros, que la cosa entraba aquí. Pero a mí eso es lo que quizás menos me preocupa. A mí lo que más me preocupa es salir de esta asamblea con la sensación de que justo muchas personas de distinto tipo, de distintos grupos políticos, o de distintas tendencias, personas que han entrado en la calle, que no tienen ninguna afiliación, pero que tienen la inquietud y las ganas de participar. Me preocupa que esas personas, estemos aquí ahora, todas estas personas, y veamos que esta asamblea puede tener una continuidad. Y una continuidad de futuro, de eficacia. Y creo que para eso, para no abrumarnos con toda la cantidad de cosas que hay que hacer, yo creo que hay que establecer un criterio de prioridad, un orden de tareas. Y cuando un grupo humano se organiza, lo primero que tiene que fijar son esas normas básicas. Y que tampoco es que tengamos que inventar nada, que el proceso de los ganemos, aunque cada uno es autónomo, es independiente, tiene un formato que es el que hemos impulsado, que hemos convocado este acto, porque nos parece que es el más adecuado en este momento. Y después, todas las demás cosas. Pero esa tarea, esa tarea la vamos a tener que hacer poco a poco, día a día, asamblea a asamblea. No en la misma asamblea, todo. Yo creo que en ese sentido, está claro que nos preocupen todas estas cosas, pero tendremos que dar un paso operativo adelante. Ver, bueno, si estamos de acuerdo en constituirlos como ganemos, si estamos de acuerdo en eso, expresar nuestra conformidad, que yo creo que ese sería el objetivo, que mucha gente de la que está aquí expresara esa conformidad, de que quiere constituirse como ganemos, y a partir de ahí, pues, que empezara a crear la estructura, votando una coordinadora. Esa es mi propuesta.